Estoy a pasos de tu cuerpo, tengo ganas de ti Estoy sediento, me muero por dentro, me mata el deseo de tu cuerpo Y hoy, bailando te siento, bailo enloqueciendo a solas tú y yo Y la noche cayendo, ardiendo Entre los dos terminamos sintiendo, fuego y pasión Te pegas, más me pego yo Entre los dos, abrazado, sintiendo, fuego y pasión Te pegas y terminamos seduciéndonos Despacio, violento, suave como el viento A solas tú y yo, paso a paso, beso a beso Y te voy notando un poco fría Te caliento y después siento Que me deseas por completo y te abrazó Te hago sentir que me deseas más que ayer Y que sin ti no seguiré, vamos La habitación se prende en fuego Entre los dos terminamos sintiendo, fuego y pasión Te pegas, más me pego yo Entre los dos, abrazado, sintiendo, fuego y pasión Te pegas y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos DNA, este es el mambo que la hace cambiar Marioso, para la República, para Puerto Rico, para el mundo entero Sigue, don't say a word This is Jacob, I'm gonna tell you something, girl Sigue provocándome, no digas nada Ya vamos allá, vamos a acelerar Sigue provocándome, no digas nada No digas nada, no digas nada Lento, si tú me sigues, yo te sigo Vamos a hacerlo Y si me pides que termine, vamos allá Tu cuerpo ahora me dice que sí Tu mente está escondida en éxtasis Comienzas a agarrarte fuerte a mí En pocas horas puedo verte sobre mí Ella mueve el cuerpo lento como nadie Me seduce y me controla como nadie De copa en copa y paso a paso el día y fin Cambiéndome tu cuerpo me quiero morir Viajando por tu ropa puedo descubrir Cuánto tiempo tú vas a querer seguir Estamos a un nivel que no puedo resistir Voy a hacerlo, ven dime que sí Really, really, baby, 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 bro ¿Cuál te occurrenceas éxas? No digas!